Muchísima gente, la verdad que un día hermoso, más allá del viento. En primer lugar agradecer a la Liga que nos convocó para hacer la final acá en Vicuña-Maquena, tanto sea Ferrero, bueno, toda la otra gente. Y creo que salió a las fiestas. Hoy me decía Ferrero, cuando yo vine muy temprano a la cancha, de que por ahí han reclamado a otros clubes que también, ¿por qué no hacer su fiesta? Entonces decían, bueno, ustedes trabajen como trabajan los clubes del sur, como en el caso Belgrano, como San Martín, y van a tener su fiesta, digamos, su cierre también. Esto significa que la comisión está trabajando. Bueno, bueno, es bueno que ellos miren eso. Fíjate que los dos cierres fueron uno acá en Maquena, el otro en San Basilio, que es acá el torneo de desarrollo y el torneo de campeonato fue en San Basilio, creo, hoy. Sí, sí, sí. O sea, bueno, está bueno, en la zona sur estamos trabajando bien. Bueno, hoy se ha aglomerado todo lo que es el desarrollo con todas las instituciones de otros pueblos. Mucha gente ha venido aquí a la cancha de verano. Sí, sí, mucha gente, muchísima gente. El día por ahí un poquito ventoso, pero un día más, un día despierta. Creo que la gente estuvo bien atendida. Tratamos de darle lo mejor. Por último, bueno, ya está la confirmación de Escobar. ¿Cómo se viene el año que viene? Bueno, Escobar ya está confirmado. Nos vamos a juntar el lunes ahora para ver el tema refuerzo. Si bien que hay uno o dos que ya medios que están, pero no te voy a decir que están porque faltan los papeles. Y nos vamos a poner en campaña porque yo creo que el 15 de enero quiere arrancar la pretemporada. Y bueno, y Escobar tiene un desafío del propio porque si bien este año yo creo que fue bueno, por ahí no quedó buena buena imagen del técnico. Yo lo defiendo porque vino solo. No teníamos preparador físico. Cuando terminamos a los ponchazos, terminamos cuarto. Tampoco fue malo.